¡Muchas gracias! 2 a 1, Roberto Ramos entra y entonces se presenta un elevado de Efraín Navarro a Jardín Izquierdo, en elevado de Sacrificio entra Jorge Flores y en el tiro al cuadro avanza Jason Bourguá a la segunda base, ahí está con dos outs en la intermedia y lo aprovecha José Amador conectando el batazo orejita a la banda derecha, la pizarra se colocaba 3 a 2 ganando Hermosillo, rally de 13 en la entrada número 5 y en la sexta dos anotaciones más, una con pelotazo a Jorge Flores, hace anotar a Germain Curtis y llegaría una segunda carrera con un elevado de Sacrificio a Jason Bourguá, estaba 5 a 2 la pizarra ganando Naranjeros, Ramos anotó con ese batazo de Bourguá, entonces en la octava entrada los Jackies regresaron, llenaron las bases Curunau, Sergio Contreras con este batazo se trajo 2 y puso la potencia del empate en tercera Curunau, entonces vino el toque de bola, el squeeze play de Pedrosa, saqueron en primera pero el partido se empató y así se fueron a la baja de la novena entrada, en ese noveno episodio el lanzamiento de Wild Pitch, el envío descontrolado de Mejía, anotó Efraín Navarro y Naranjeros dejó en el campo a los Jackies de Obregón, 6 a 5 el marcador final con César Vaga resultando el triunfador.